Esta historia comienza con una cama. Mi cama. Un espacio dedicado al estudio, investigación y recolección de todo lo relacionado con el complejo maravilloso y a veces doloroso mundo de las camas. Necesito que entiendas que no quiero saber nada más de relaciones amorosas. Quiero estar solo. Quiero disfrutar de mi cama. Ya tengo 45 años. Soy una vieja, cincuentona. Si no vamos a la terapia, esto va a ser pan de todos los días. Tía, ¿cómo sabes cuando alguien es el indicado para hacerlo? ¿Entonces cuándo? Nunca. Tenemos el fin de semana para nosotros. No, nalgadas, no, nalgadas. Tú también dijiste cosas muy feas, cosas que nunca me habías dicho. Con la cama no hay secretos. Saben más de ti que tu madre. Es que no se le paró. Tenía que decírselo. Otro amante. Estamos celebrando en la cama con usted que no llegó. Si queremos hacer un video, queremos que ustedes dos nos ayuden. Solo tienen que enseñarle a la cámara cómo se hace ella. ¿Qué? Mira, si no se te para. No hay problema. Oye, pero... ¿Qué tanto ven ustedes, eh? ¿De qué te ríes, pendeja? Si fuiste la primera invitada a esta pichonjía, ¿eh? ¿No has tenido trastornos hormonales? Y es que... ¡Yo no le robé nada! ¡Esto lo está haciendo porque no quiere que nos separemos! Ahora sí. A lo que vine. No, 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 no me saques del clóset. No quiero salir todavía. Cuídamelas.